El ojo tiene dos partes encargadas de enfocar las imágenes. Primero la luz atraviesa la córnea, la capa frontal transparente del ojo. Esta tiene una forma como de cúpula y curva la luz para ayudar al ojo a enfocar. Parte de esta luz entra al ojo a través de una abertura que conocemos como pupila. Luego la luz atraviesa el cristalino, ese que se puede ver ahí como un lente transparente en el interior del ojo. El cristalino trabaja junto con la córnea para enfocar la luz correctamente en la retina. Cuando la luz llega a la retina, esta transforma la luz que recibe en señales eléctricas que viajan hasta el cerebro a través del nervio óptico. Y luego el cerebro convierte estas señales en las imágenes que vemos. Si te gustó este video dale like y guárdalo para que no pierdas esta valiosa información. Y ayúdame a compartir este videito con tus amigos para que el día de hoy aprendan algo nuevo. Yo soy la doctora Pauzuñiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.